El Elemental Dungeon en Rohan Bloodfield, un juego MMORPG gratis, es un área única que brinda etapas llenas de enemigos que te dan premios y objetos especializados. El Elemental Dungeon está basado en 5 elementos, fuego, agua, hierro, tierra y madera, de los cuales explicaremos más adelante. Para entrar, simplemente hable con el NPC Ellie, encontrado en el Fishing Hall. Los jugadores que sean de nivel 31 a 60 pueden entrar al calabozo de menor nivel por sí mismos o junto con un grupo de amigos. La dificultad media es para jugadores 61 a 90 y la alta es para jugadores 91 a 110 y solo puede ser realizada en grupo. Solo puedes entrar al calabozo una vez al día, pero si deseas, puedes comprar un objeto para pasar el tiempo de espera vía playrohan.com en el futuro. Por ahora, simplemente veremos el calabozo de menor nivel como un solo jugador. Por favor note que una cuenta GM ha sido utilizada para este tutorial. Después de hablar con Ellie, querrás darle clic al ícono Push en la esquina superior derecha. Aquello, de manera aleatoria, seleccionará uno de los 5 elementos mencionados anteriormente. Esto puede brindarte grandes ventajas dependiendo del elemento de la etapa. Seguido de esto está la pantalla de ruleta. También podrás obtener increíbles premios a través de este sistema después de completar el calabozo. Ahora que finalmente estás en la primera etapa del calabozo elemental, tu objetivo principal será simplemente eliminar a todos los enemigos. Esta barra azul mostrará tu progreso. Tome nota del símbolo rojo debajo del enemigo. Esto significa que más enemigos serán invocados. Mata a suficientes y desaparecerá, como puedes ver aquí. Una vez finalices una etapa, obtendrás IP o Instant Points. Esto solo puede ser usado en el IP Mall dentro del juego. Hable con Talgath, el IP Merchant en el Fishing Hall, y tendrás acceso a objetos especializados a la venta. Finalmente, querrás continuar tu jornada, ya que hay 5 etapas en total para concluir. Una vez finalices las 5 etapas, se te premiará adecuadamente.